Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Kalain. Qué gusto poder vernos a través de este medio. Sabemos que no podemos juntarnos todavía en la iglesia, pero tenemos esta oportunidad de poder vernos a través de las redes sociales. Hoy vamos a recordar todo lo que aprendimos de Abraham. ¿Se acuerdan quién era? Sí, estuvimos estudiando la palabra de Dios en Génesis desde el capítulo 11 hasta el capítulo 24 toda la historia de Abraham. Abraham fue un hombre escogido por Dios, un hombre de fe, incluso fue denominado el amigo de Dios. Dios le dijo a Abraham que él iba a tener una gran descendencia, que sus hijos serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y le pidió que salga de su casa, de su ciudad y que dejara a su familia. Abraham con su esposa salieron de ahí. Tuvieron miedo, pero obedecieron a Dios y salieron de ese lugar. Ellos alabaron a Dios. A pesar de que no sabía dónde iban, ellos alababan y adoraban el nombre de Dios. Fueron a un lugar donde no sabían qué hacer, en la ciudad de Egipto. Y tuvieron miedo e hicieron las cosas como ellos pensaron que estaba bien, pero ¿saben qué? No. Y fallaron, pecaron, pero Dios les ayudó. También Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo que iba a tener un hijo. Pero Abraham vio su condición, vio que ya era viejito y que su esposa también. Entonces dijo, ¿cómo voy a tener un hijo siendo yo bien? Y mi hijo y mi esposa también. Entonces quiso hacer también las cosas a su manera. Pero al darse cuenta que falló, le pidió ayuda a Dios, se arrepintió en su corazón y Dios le ayudó. Pero vimos que Dios cumplió esa promesa. Le dio ese regalo. Sara se quedó embarazada y tuvo un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Abraham y Sara estaban tan felices porque tenían por fin un hijo y porque Dios cumplió su palabra con ellos. En la siguiente lección vimos que Dios le pidió a Abraham una ofrenda. Le pidió que le entregara a su único hijo, el hijo de la promesa, Isaac. ¿Pero saben qué pasó? Sí, Abraham obedeció la voz de Dios y preparó todo para sacrificar la vida de Isaac. Y cuando estaba a punto de matarlo, Dios le dijo que no lo haga. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta que Abraham amaba a Dios por sobre todas las cosas. Hoy seguiremos aprendiendo sobre la fe de Abraham. Abraham ya era viejito, muy viejito. Isaac ya era un hombre grande. Entonces Abraham estaba preocupado de quién sería la esposa de Isaac. Abraham le pidió a su siervo que vaya a la ciudad de donde era él para que buscara una buena mujer que sea la esposa de Isaac. El siervo escuchó atentamente todas las palabras de Abraham y cumplió lo que él le ordenó. El Señor enviará un ángel que vaya adelante de ti, amigo mío. Dios se encargará de que encuentres exactamente a la mujer que él ha elegido para casarse con Isaac. Debe ser una mujer de la tierra de donde yo soy, de entre mis parientes. No podemos dejar que Isaac se case con una de las mujeres paganas que viven aquí. No debe casarse con una cananea. Eliezer iba pensando en su misión mientras viajaba día tras día por el polvoriento camino. ¿Cómo iba a hacer para encontrar a la mujer adecuada? ¿Cuál sería la mujer que el Señor había elegido? Finalmente Eliezer llegó a la ciudad de Nacor donde vivían los parientes de Abraham. Estaba anocheciendo. Eliezer estaba cansado del viaje y tenía mucha sed. Los su rostro hacia el cielo y oró. Señor, Dios de mi amo Abraham, dame éxito este día. Cumple con tu promesa, mi amo. Estoy aquí junto al pozo de este poblado. Las jóvenes de la ciudad vendrán muy pronto a buscar agua. Le diré a una de ellas, baja por favor tu cántaro y déjame tomar de esa agua. Si me dice, beba y además les daré agua a sus camellos, que sea esa la mujer que has elegido para tu siervo Isaac. Antes de que Eliezer terminara de orar, apareció una hermosa joven. Vino hasta el pozo y llenó su cántaro de agua. Se preguntaba Eliezer. Luego se presentó ante ella y le pidió, dame de beber de tu cántaro. La joven, que se llamaba Rebeca, bajó rápidamente su cántaro que cargaba en el hombro. Se lo ofreció a Eliezer y él bebió del agua fresca. Después la joven dijo las mismas palabras que Eliezer había mencionado en su oración. Además les daré agua a sus camellos. Rebeca vació su cántaro en el bebedero de los animales y luego se apresuró a traer más agua del pozo. Eliezer sonreía, contento. Dios había contestado muy rápidamente su oración y la joven era hermosa, amigable y bondadosa. Por favor, dime quién es tu padre. Y cuando ella se lo dijo, Eliezer se arrodilló y adoró a Dios. Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Rebeca se fue apresuradamente a su casa y le contó a Labán, su hermano, acerca de este siervo de Abraham. Labán inmediatamente fue al pozo e invitó a Eliezer a venir a su casa. Eliezer les contó acerca de la misión a la que Abraham lo había enviado. Les contó acerca de su oración y de la manera en que Dios la había contestado tan rápidamente. Rebeca había escuchado atentamente las palabras de Eliezer. Rebeca creyó que Dios estaba guiando todo, así que estuvo de acuerdo en irse con Eliezer. Iba a tener que dejar a su familia y su tierra. Se convertiría ahora en la esposa de Isaac. ¿Qué aprendimos en esta lección? Que el siervo de Abraham escuchó atentamente todo lo que él le pidió. Fue obediente. Oró, le pidió ayuda a Dios y vimos como Dios le ayudó y hizo todo lo que su amo le había pedido. Eso también tenemos que hacer nosotros. Escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? A través de la lectura de su palabra. Ser obediente a Dios y a nuestros padres y a todas nuestras autoridades. Orar, pedirle ayuda a Dios y vamos a ver como Dios nos va a ayudar. Y hoy el versículo que tienen que aprender está en Primera de Timoteo 4.12. Y dice así, evita que te menosprecien por ser joven. Más bien, debes ser un ejemplo para todos los creyentes en tu forma de hablar y de portarte. En amor, en fe y en pureza de vida. Recuerden, esto está en Primera de Timoteo 4.12. Chicos, antes de irme quiero dejarles un desafío. ¿Se acuerdan la canción que cantábamos todos los domingos y que gritando pedía que cantemos? ¿Se acuerdan? ¡Sí! ¡Fuego, fuego! ¿Se acuerdan la coro? ¡Es re fácil! Era así. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Y después decía, Jesús, Jesús, uno, dos, tres. Porque este party nunca acaba en mi corazón. Quiero ver sus videos. Que hagan ustedes solitos, o con sus padres, o con sus hermanos, o con quien ustedes quieran. Suban sus videos en las redes sociales y nosotros vamos a compartir. Y así también aprovechamos a verles. También recuerden de hacer la manualidad. Suban también sus fotitos. Chicos, la manualidad de hoy va a ser un sobre para que ustedes puedan guardar todos los trabajitos que hicimos en este tiempo. ¿Qué vamos a necesitar? Una cartulina. Plasticola. Una tijera. Una regla. Un lápiz. Un poco de hilo de color. Dos círculos de otro color. Puede ser de papel de diario, de algún cartón o otra cartulina. Y dos pinchecitos. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos la cartulina. Vamos a doblar casi en la mitad. Así. Y aquí vamos a dejar un pequeño pedacito para que sea la pestañita de nuestro sobre. Con el lápiz y la regla vamos a medir aquí unos dos centímetros. Aquí en el otro lado dos centímetros. Y aquí arriba en la pestaña doce centímetros. Recuerden. Dos, dos y doce. Vamos a cortar solamente esta parte y solamente esta parte. Cuando cortemos nos va a quedar así. Esto ya va a estar pegadito con la plasticola. No se peguen sus dedos. Y nuestra pestañita va a quedar así. Luego, ¿qué hacemos? Agarramos la tijera con mucho cuidado. Casi en la mitad del sobre hacemos un orificio. Y aquí en la pestañita también hacemos otro. Luego, ¿qué hacemos? Agarramos un circulito y un pinche. Ponemos aquí donde hicimos el primer orificio. Metemos con mucho cuidado. No se lastimen. Metemos el pinche. Así. Y aquí abajito ponemos hacia los costados. Va a quedar así. Luego, hacemos lo mismo con nuestra pestañita, el circulito. Ponemos aquí y ponemos el otro pinche. Y doblamos debajo. Nos queda así. Luego, ¿qué hacemos? Agarramos el hilo de color. Que no sea muy largo. Primeramente hacemos aquí. Metemos por aquí abajito. Damos unas vueltas. Después nos vamos al otro pedacito. Damos unas vueltas y volvemos. Y nos queda así nuestro sobre. Aquí en el otro lado ustedes pueden poner sus nombres. Pueden poner algún versículo bíblico. O si quieren pegar alguna figura. Y aquí adentro meten todos los trabajitos que hicimos en este tiempo. Y cuando volvamos a la iglesia, nos traen todos para que podamos ver todas las cosas lindas que hicieron. Chicos, oramos. Si, pongan sus manitos así y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender más de ti. Te pido que bendigas a cada uno de los niños que están viendo este video. Te pido que nos ayudes a que cada día podamos ser más como Jesús. Que nos perdones nuestros pecados y que nos ayudes a hacer bien las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Chao chicos. Les amo, les extraño y nos vemos pronto. Chao. Chao.